En el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, la mañana de este miércoles, se realizó en la Procuraduría General del Estado la segunda reunión entre autoridades del Estado ecuatoriano y la compañía Odebrecht para discutir el requerimiento de la reparación de los daños en el país que sufrió a causa de los actos corruptos de esta empresa. En esta reunión lo que se determinó es la metodología para establecer el monto de los daños causados al Estado ecuatoriano. Esta metodología naturalmente es un marco referencial que podrá ser ajustado a medida que avanzamos en el desarrollo de este proceso. Las autoridades ecuatorianas reiteraron que cualquier acuerdo de reparación que pueda resultar de ellas son completamente independiente de los procesos investigativos en marcha de la Fiscalía General del Estado, los procesos de la Contraloría General del Estado o cualquier proceso administrativo o judicial, los cuales continuarán hasta establecerse la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponde a imponerse las respectivas sanciones. Por su parte, la compañía reiteró su compromiso de continuar cooperando con el Estado ecuatoriano con miras a la reparación integral. Y el día 24 de agosto tener un primer informe que será total o parcial según los resultados que se logren durante este mes.